Hola, hola, muy buenas queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda Memo el día de hoy en la página Mobalytics. Les voy a hablar de una composición que es Brawler 8 con Shyvana Carrey. Esta composición no está en Mobalytics todavía, posteriormente la van a ver. Yo la he estado probando y es bastante, bastante fuerte. Vamos a utilizar Brawler 8 y Bosque Viejo 3, sin mencionar The Boss y Blacksmith, que son sinergias únicas. Vamos a utilizar a Shyvana de Carrey, es un Brawler Dragon Soul, el cual tiene una capacidad muy viable de tanquear y al mismo tiempo de causar una gran cantidad de daño. Yo la he estado probando y en serio, pega muchísimo. Esta, cuando cargue su mana, se va a transformar en su forma dragoniana, o como se diga, y va a ganar un bono de 80% de vida, daño de ataque y su golpe básico va a quemar. Ella, simplemente por tener el combo de Brawler, la sinergia de Brawler, va a ganar a nivel 6200 de vida, 1800 de vida a nivel 8, lo cual después se le va a sumar al 80% de aumento, siendo una unidad increíblemente tanque, que a nivel 3 va a ser realmente bestial. La verdad es que, aquí pueden ver, la composición funciona bastante bien, la construcción de ella es bastante simple. Nosotros vamos a buscar a nivel 1, en rango bajo, vamos a buscar, por ejemplo, me gusta mucho que tengan un Maokai y también un Tank Edge, eso es una de las formas por las cuales vamos a ir a esta composición. Otra de las formas es, pues, arcos, ¿no? Que tengamos 2, 1, 2 o 3 arcos, podemos elegir esta composición. También la vamos a elegir si tenemos Chosen, o sea, elegido de Dragon Soul o de Brawler. Nos puede venir bastante bien, o que tengamos un inicio fuerte de lo que vienen siendo estos monitos, ¿no? Los peleadores. Si tenemos varios Tank Edge, sacamos un Tank Edge Brawler o un Maokai Brawler, podemos ir a esta composición. De preferencia, a mí me gustaría que comenzáramos ya a nivel 4 con una Shyvana, también te puedes salir en los primeros niveles, pero en dado caso de que no sea posible, pues, simplemente vamos a elegir a los clásicos francotiradores o los clásicos asesinos, ¿no? Para no tener un Early Devil. Posteriormente, conforme vayamos avanzando, ya en rango, pues, en nivel 5 o nivel 6, pues, ya vamos a poder lograr el Brawler 6 fácilmente. Si tenemos, pues, un Nunu, si tenemos una V, y consiguiendo ya nuestra primera Shyvana, ¿no? En este momento, ya a nivel 6, nosotros si tenemos el Chosen de estos niños de los Brawlers, lo que vamos a pasar es a conseguir un Bosque Viejo para que los Brawlers se fortalezcan en la línea frontal. Entonces, podemos elegir a Lulu, Veigar, también se puede, no sé, si ustedes gustan una Saiyan, un Rakan, y obviamente para la Vuel final vamos a buscar a Ornn, ¿no? Y, bueno, ya la composición final va a ser un Brawler Chosen, que nos va a permitir, una vez que consigamos al mismísimo jefazo, obtener Brawler 8, lo cual va a beneficiar muchísimo a nuestros queridos amigos los Brawlers y mucho más a Shyvana, la cual va a pegar muchísimo. Yo la verdad es que me he dado cuenta que en early va muy bien, en mid-game va muy bien, y pues no vas a perder demasiada vida si la juegas cuando es el momento apropiado, y ya en late-game decae un poquito, sí. Pero tú puedes aprovechar, subir rápido para conseguir un Ornn, y teniendo yo un Ornn, equipando a tus unidades con los ítems de Ornn, vas a fortalecerte mucho y probablemente puedas lograr uno de los primeros lugares con mayor facilidad. Realmente es una composición que a mí se me hizo muy fácil manejar, yo creo que tiene una... es muy fácil manipularla y utilizarla, y pues queda bastante bien. Y pues bueno, esto sería todo con la composición de Brawler 8 con Shyvana Carrey, espero les haya gustado mucho, les agradezco mucho su atención. Vamos a estar subiendo videíto todos los días de composición de TFT, así que pues dejen su like y su campanita, yo les sugiero para que les lleguen las notificaciones. Les dejo en la descripción el link del grupo de WhatsApp, donde estoy yo personalmente, y también el canal de Twitch nos hacemos directos para que se pasen a divertir. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos la próxima vez, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!